Luis Manuel Aguiló presenta este domingo en Bien de Bien. Ana Carmen me dijo, ten cuidado con Chedi, que ella seduce a cualquiera. ¡Ey, mala! Yo me trago a todo lo que no sirve, en este país, en este país. Uno me ha dado un tigre, el tigre de los minas. Pocos a las 8 de la noche, por Teliantillas, eres tú.